...partieron por el centro Elephant en el primer lugar, a corto distancias, por fuera Kendar y por los palos lo viene haciendo Mr. Z, este último queda en el primer lugar, en el segundo Kendar, la tercera ubicación para California Sander, en el cuarto abierta Vimba Bonella, en el quinto lugar Piña Cor, en el sexto Robben, en el séptimo Corre Coté, la octava ubicación es para Confundida, en el noveno Gasparín Revoltoso, en el décimo lugar, quedó Posi Candy, gira la curva, ingresan a tierra derecha en el último puesto Gasparín Revoltoso, en el penúltimo Flor de la Pasión, quedan 300 metros de carrera con Kendar, dos cuerpos de ventaja sobre Vimba Bonella, en el tercer abierto California Sander, en el cuarto más abierto se ubicó la ejemplar Posi Candy, cuando van a enfrentar los últimos 100 metros por el lado interior, Kendar con cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar y sigue acortando distancia Vimba Bonella, pero no va a llegar, gana Kendar, en el segundo Vimba Bonella, en el tercer lugar, por el lado interior Elephant, en el cuarto puesto, quedó California Crumb, en el sexto, en el quinto Posi Candy, más atrás llegaron Piña Corre Coté, Robben, Confundida y Gasparín Revoltoso en el último lugar. Piña Corre Coté